Noche de miércoles, noche de lluvia, noche de gordos, noche en pareja, obvio, con Evo. Así que bueno, acá estamos engordando, pero felices. Como me gusta la comida venezolana. Muy rica, muy rica. ¿Ni me cuento acá en Lara Grill? Pará, descargame beso, boludo. ¿Me estás quedando beso? Me pierda. ¿Eso yo lo pedí? ¿Qué tamaño? ¿Qué tamaño? Dios mío. Bueno. Me dijeron que el postre era lo que iba a ser la diferencia para que el cuerpo aumente el tamaño. Lo amo. ¡Migres! ¡Increíble! ¿Cómo se come? Sí. Con la boca, boludo. ¿Cómo se va a comer? ¿Cómo se come? Pregunta él. ¿Con la boca? Proteína. Mira, ahí está. Ahí arriba está bueno. Hay que hacer el efecto cascada. ¿Lo rompe? Ahí está. Ahí está. Esta noche hay fiesta. ¿Qué le parece este look intelectual para salir esta noche? Hoy es noche de universitario, entonces me voy a hacer más intelectual. ¡Efecta culpa! ¡Efecta culpa! ¡Efecta culpa! ¡Suscríbete al canal!